Hoy estamos aquí viviendo una situación realmente lamentable cuando tenemos un paciente que está sufriendo las precariedades y las acciones de este gobierno que le ha quitado el salario por más del 50%. De manera que hoy le estamos exigiendo a través de ese documento a la Defensora del Pueblo como el ente que le compete las reivindicaciones y la restitución de los derechos humanos a que nos dé respuesta una vez más de tantos cientos de documentos que hemos venido entregando en esta institución y no hemos tenido la respuesta oportuna. Hemos oído de parte de la Defensora del Pueblo que en un laxo de unos 22 días vamos a tener respuesta para ver la gestión que se realizó y que de manera definitiva los jubilados, los pensionados, los ancianos y las ancianas vean realmente reivindicados estas acciones.